Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa, el novio tuyo está comprando ritmo, no se pique, pique, es Drácula Boy, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco, píjeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy, exploto las tarjetas en Macy. Tengo la tonza como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Papá, 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 ay, no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na', na'. Papá, 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 ay, papá, oh, no te pongasco, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na', na'. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por el área, dice. Papá, 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 ay, no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na', na'. Papá, 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 ay, papá, oh, no te pongaslo, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na', na'. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr Is there a way to eat, baby? Ja, ja, ja Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blas El Artesano Echo The Lab La verdadera y única Alma Secreta Lele La verdadera y única